Este sábado a las 9.30 en Quién TV Claro que yo quiero trabajar, las vainas que trabajo no se lo dan a los panameños Veo en ti algo ¿Qué pasó, papi? Pero es que huele así Huele como a podrío, el baño se tapó Esa no es la misma camisa que siempre te pone cada vez cama a salir Es un pelo en la boca ¿Qué hace ahí? Trabó la cámara, el chupido allá Ay, a la vez Escúchame bien Treno Escúchame bien Treno Escúchame bien Yo no estaba ganhando